adivinan que cuantas veces abrimos previa intervenora cada dia? cuantas veces? 20 otro? instantamente 20 veces cada dia abrimos el refrigerador varias veces por que nos da hambre una y otra vez estamos constantemente buscando algo para satisfacer nuestro apetito para mantener nuestra vida para renovar nuestra vida hoy celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo y el enfoque de las lecturas es la iglesia como el pan de vida la palabra pan se utiliza en todas las tres lecturas y la palabra vida se repite ocho veces en el evangelio de hoy la expresión pan de vida se entiende que la iglesia es el alimento para nutrir la vida la vida como alimento físico nutre la vida física el alimento espiritual nutre la vida espiritual mientras transformamos en el alimento en el alimento en el alimento en nuestro propio cuerpo el alimento de eucristia nos transforma en el cuerpo de Cristo San Agustin dijo usted usted no cambia la comida eucristia por si mismo como el alimento corporal cuando usted consume la eucristia usted usted cambia en lo que recibe como muchos granos de trigo se convierte en un pan todos somos uno con Cristo en el pan eucristico nos convertimos en lo que recibimos en cuerpo de Cristo en pan de vida la vida de Cristo en la eucristia es vida divina es la vida de Dios y la vida divina no puede morir la vida que recibimos en la eucristia no no puede morir yo soy el pan de vida quien come este pan vivirá para siempre el pan eucristico que nos hace vivir para siempre con jesucristo en la iglesia compartimos la vida de dios en el misterio de encarnación dios compartió nuestra vida cuando cristo se hizo hombre en el sacramento de la iglesia compartimos la vida de cristo cuando recibimos la comunión muchos de nosotros aquí podemos atestiguar un sentimiento delicado cuando recibimos la comunión me siento mas cerca de dios recibo la fuerza del señor siento un espíritu renovado dentro de mi podemos expresar estas palabras porque experimentamos que compartimos la vida de dios en la eucristia esta gracia se experimenta también en la educación eucristica hermanos y hermanas nosotros siempre estamos hambrientos hambre física y hambre espiritual sin el alimento físico espiritual cuerpo se derrumpa rápidamente sin alimento espiritual el alma se marchita donde y como encontramos alimento espiritual en primer lugar en la oración el alma quiere regresar en cada día para hablar con dios y escucharlo por lo que debemos pasar diablo ante el santísimo sacramento regresar el rosario primero leer la biblia confesar nuestros pecados o ir a amistad una segunda manera es a través de la lectura espiritual nuestro alma y mente están sientas de llenarse con las cosas espirituales de dios una tercera vía para alimentar al alma es practicar las obras de misericordia corporales y espirituales por lo último y más importante usted puede recibir la eucristia con regularidad lo que el alma tiene hambre es de la persona de jesús el cuerpo y la sangre de cristo sin alimentarse regularmente en este alimento el alma se marchitará podremos alma de cristo santificame guapo de cristo santame sangre cristo enviágame amén alma de cristo santificame guapo de cristo salvame sangre cristo enviágame amén alma de cristo santificame guapo de cristo salvame sangre cristo enviágame amén